Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, mesa directiva. Ahora sí que mi voto es a favor, ya que creo que sí les cuesta un poco incluirnos en las posiciones, también en las propuestas más bien, ya que nos extraña que esta legislatura, aún siendo la mayoría que somos mujeres, las y los que presentan, bueno, más los hombres, que presentan las iniciativas, se olvidan de la parte esencial, que es la participación de las mujeres. Así que mi voto es a favor, y a partir de ya, ahora sí que entre todas nosotras diputadas mujeres, vamos a levantar la voz para que todas las mujeres tengamos la misma oportunidad que el hombre, porque sí hay capacidad, sí hay preparación y hay ganas de hacer las cosas bien, por el bien de Chiapas y el bien de todos. Muchas gracias.